El siguiente programa es presentado por Malki Tax, la agencia de taxis, en que usted puede confiar. 561-585-8271. Julio Malki dice gracias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una advertencia sobre la creciente amenaza de una bacteria resistente a medicamentos. Los funcionarios de salud dicen que la bacteria se llama chigela y puede causar fiebre, calambres abdominales y otros problemas estomacales graves. Según los CDC, la bacteria se transmite por vía fecal oral, contacto de persona a persona, incluido el contacto sexual y al consumir alimentos y agua contaminados. La bacteria generalmente afecta a los niños pequeños, pero los CDC dicen que las infecciones resistentes a los antimicrobianos en adultos van en aumento y que los adultos con mayor riesgo son homosexuales o bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas sin hogar, viajeros internacionales y personas que viven con VIH. Los CDC también dicen que hay tratamientos ilimitados disponibles para estas cepas resistentes a los medicamentos en particular y la mayoría de los pacientes deberían recuperarse de la chigelosis sin tratamiento antimicrobiano y la rehidratación oral podría ser suficiente para controlarla. Y en otras noticias, un barco cargado con inmigrantes haitianos fue interceptado frente a la costa de Lakewood Beach según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Las autoridades dijeron que un crucero de cabina de 38 pies tenía un total de 50 inmigrantes a bordo cuando fue encontrado a tres millas de la costa del Condado Palm Beach. La patrulla fronteriza, la Guardia Costera de Estados Unidos y la oficina del sheriff del Condado Palm Beach respondieron al incidente. Las autoridades dijeron que 30 de los inmigrantes eran hombres, 15 mujeres, 4 niñas y un niño. No está claro si había un contrabandista a bordo del barco. Y en entretenimiento de estreno la película de comedia y drama The Year Between. Clemens Miller regresa a casa para vivir en el sótano de su familia después de abandonar su segundo año de universidad con una enfermedad mental recién diagnosticada. Al tener que enfrentar sus relaciones maltratadas y las responsabilidades de la edad adulta está volviendo locos a todos los que la rodean. ¿Tienes amigos? Tengo algunos en la escuela. ¡Puede! ¡Estás rompiendo mi experiencia de colegio! Pero luego fui a la locura y me salió y me dejaron de llamar porque tenían miedo. ¡Es tranquilo! Hola, soy Julio Malki y les invito a Malki Tax, la agencia en la que usted puede confiar. Evítese problemas con el IRS. El gobierno federal está más estricto que nunca. Malki Tax te consigue rápidamente el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Malki Tax es experiencia, rapidez y profesionalismo. Llámeme ahora al 561-585-8271 o venga a Malki Tax para la preparación de su tax electrónica. Malki Tax, más rápido y seguro que Malki, nadie. Tener tus impuestos en orden y recibir el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Llámanos al 561-585-8271. Y recuerda, más rápido y seguro que Malki, nadie. Malki Tax, la agencia en que usted puede confiar. Julio Malki dice, ¡gracias!